La verdad, según usted, con todo cariño por esos medios de comunicación corruptos que tratan de reemplazar a la partidocracia en debacle. ¿Usted qué dice decir la verdad? ¿Usted qué dice lo que piensa? ¿Usted qué piensa que yo miento, que yo no pienso como hombres? ¿Usted qué dice decir hablar por mí? Que usted está más enterado Que su lenguaje es apropiado, que yo no tengo que decir ¿Usted qué cuenta todo lo que siente? Que usted es tan independiente Que mi ignorancia es superior Que la verdad es cosa suya Que debo estar agradecido Si usted es un profesional Usted jamás me ha preguntado ¿De qué color es tu opinión? Usted entrevista a sus amigos A los que piensan como hombres Usted que apusa como juez Usted se crece en su argumento Usted confunde el pensamiento No quiere ver la realidad Yo sé que hay muchos que se venden Al interés del que financia De aquel que compra la opinión Usted no compra mi conciencia Usted a veces cosa suya SICIAL DEKags ¿Usted qué dice decir la verdad? Usted que dice lo que piensa Usted que piensa Usted que yo miento Que yo no pienso como hombres Usted dice que diga Y hablar por mí ¿Usted está más enterado? Que su lenguaje es apropiado Que no lo tengo que decir Yo sé que hay muchos que se esconden Cobardes que no van la cara Que dicen teneros y yo Usted no compre mi conciencia Si te la ves de cosas suyas Si te la ves de cosas suyas Que dicen teneros y yo Que no deben nunca hablar por mi Cuando yo quito la grito yo